Después de cuatro años del estreno de Gravity y ganar el Oscar a Mejor Dirección, Cuarón había estado ausente en la escena cinematográfica. Ahora regresa con un proyecto que entusiasma a toda la comunidad cinéfila. El Festival de Cine de Nueva York, NYFF, anunció que la película Roma será la obra central del festival y tendrá su debut internacional. El estreno será el 5 de octubre, justo a la mitad del certamen, que correrá del 28 de septiembre al 14 de octubre. Cuarón filmando en una locación de la película Roma. Foto, Carlos Omonte, Netflix. La película se filmó en 2017 en la Ciudad de México y representa el regreso de Cuarón a una filmación en nuestro país. Desde su llegada a Hollywood, su prolífera carrera se ha desarrollado mayoritariamente en la meca del cine, Por lo que este proyecto es especial para el director, me siento honrado de que, Roma, haya sido seleccionada para el puesto central en el Festival de Cine de Nueva York de este año, dijo el mexicano en un comunicado. NYFF tiene una larga historia de celebrar la cinematografía significativa y convincente, y me sentí bien al regresar al festival con Roma, un proyecto increíblemente personal, esclarecedor y transformador para mí, un pequeño vistazo al detrás de cámaras de la filmación de Roma en calles de la Ciudad de México. Video cortesía de Indigua y Roma es una película inspirada en la autobiografía de Alfonso Cuarón, filmada en blanco y negro, ambientada en la Ciudad de México a principios de los años 70. La historia se centra en una familia de clase media cuyo núcleo se basa en su querida niñera y empleada doméstica. Además, la fotografía está a cargo del gran Emanuel Lubezki, así que la película tiene garantía de ser un espectáculo visual. El NYFF describe la película de Cuarón como una historia épica de la vida cotidiana que acompaña al espectador a una gentil y vasta experiencia cinematográfica, en la que el tiempo y el espacio respiran y se despliegan majestuosamente. Netflix será la encargada de su distribución alrededor del mundo. La película podría llegar a finales del 2018, justo a tiempo para la temporada de premios. Podría interesarte, tienes que ver el nuevo tráiler de Godzilla del Toro. Cumple su promesa y regala tres becas a mexicanos Andrea Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!